Así está mi ciudad, aquí va mi ciudad, amarece Santa Marta aquí desde el robadero a punto de mi ranchito, del lado del robadero sur Aquí vemos los vendedores, ofrecen servicios turísticos a los turistas que vienen de diferentes partes del país Bueno, aquí vemos uno de los vendedores Buenos días, ya lo le informó, los saluda Buenos días Como vendedor tradicional aquí de la ciudad de Santa Marta ¿Qué esperamos de esta fiesta del mar que se inicia muy pronto? Esperamos que llegue buen turista ¿Qué tenemos para ofrecer a los turistas en esta temporada? Mucho, mucho, la ciudad está cambiando Bueno, esto está muy bien, hay muchas expectativas Eso es lo que esperamos hoy Bueno, y están bien organizados Buenos días, aquí está un guía turístico aquí de la ciudad de Santa Marta Aquí está Lombra atendiendo unos posibles clientes para tenerle su servicio Y ahora el informador desde aquí, desde el robadero sur Desde el emblemático mi ranchito Aquí empiezan a llegar los turistas Vemos como son atendidos Bueno, muchas gracias El nombre consiguió dos clientes, que bien, le traímos la suerte Dar un informador aquí Bueno, aquí nos acercamos Buenos días Bueno, no quieren salir, pero aquí tenemos para ofrecer a los turistas Las tradicionales arepas de huevo Empanadas criollas ¿Qué más tenemos aquí para ofrecer a los turistas? Bueno, caballero Empanadas, café con leche Eso está bien Eso Eso está muy bien Las tradicionales arepas de huevo desde aquí Preparándonos para recibir a los turistas desde aquí, desde el robadero sur Aquí vemos los planes que se les ofrecen los turistas Tenemos ropa típica de mar Buenos días Ya los informados los saluda ¿Cómo nos preparamos para esta temporada de Fiesta del Mar? Bueno ¿Qué tenemos para ofrecer aquí a los turistas? Bueno, las patas, las salidas, los chores ¿Qué esperas esta temporada? Bueno, algo muy bueno Que nos vayan muy bien Bueno, esos son los buenos deseos aquí Aquí vemos a las personas que se preparan Para recibir a los turistas aquí En el inicio prácticamente de esta Fiesta del Mar Que muy pronto Santa Marta Brindará a todos los turistas del país y a los extranjeros Ya los informados desde el robadero sur